Tenemos dos puntos de vista, a ver, desde el lado del volumen, las exportaciones siguen aumentando, tenemos un aumento del 23% en el volumen registrado con respecto al primer trimestre del año pasado, y en los valores, la diferencia es por tonelada un 12% inferior. Entonces, a ver, si bien ese valor por tonelada bajó el aumento en el volumen exportado, permite que el ingreso total de dólares al país igualmente sea mayor que el registrado en el 2020, y el sector de carnes de esta manera continúa siendo un importante abastecedor de dólares genuinos para el país. Ahora bien, igual importante y positivo es ver que si comparamos marzo del 2021 contra febrero del 2021, o sea, contra el mes pasado, el valor de la carne exportada sufrió igual una leve suba, alrededor del 4%, y eso, bueno, nos permite ser un poquito más optimistas, ¿no? De que no sigan cayendo los valores al nivel del mercado mundial. ¿Por qué crecen las exportaciones de carne vacuna? ¿Sigue tallando China fuerte? Sí, a ver, China sigue siendo nuestro principal destino, hoy sigue participando con el 74% del volumen total, y luego es seguido en el segundo lugar por Israel y Chile, pero con valores por debajo del 10% estos últimos países. Así que seguimos dependiendo netamente del volumen exportado a China, y ahí es cuando, bueno, sabemos que la vaca es la principal categoría de exportación a China, estamos en un momento donde hay una buena salida de vacas de los campos, pero bueno, de esto, en dos o tres meses empieza a decaer esta oferta de vacas al mercado de faena. Y con respecto a la producción total de Argentina, la exportación hoy está en un volumen aproximado del 29%, es lo que marcó el 2020, y es un porcentaje bueno, y creemos que se puede sostener por el momento sin problema, que del total de lo producido, 29% sea destinado al mercado exportador. ¡Gracias!